Bienvenidos a Momentos WWW en el Tren de la Tarde. Maravilloso. Ay, muchas gracias. Amables oyentes, muy buenas tardes y comenzamos con una maravillosa noticia para Colombia. ¿De qué se trata, Julio? Mire, ayer el Financial Times nos comparaban con Chile, con Ucrania y con Vietnam. Y en el análisis hablaban de un sector de la economía muy interesante. El de el hígado. Pero se refiere al mejor hígado en cebollado y con papa criolla, ¿no? Pues por supuesto. Y Julio, en la revista Time también aparece Colombia con el mejor masato del mundo, inclusive, por encima de Cambodia. Usted me dice que está en la revista Time en papel o en internet. En internet, Julio. En internet. Definitivamente muy buenas noticias. Y Rebeca, por favor, dele la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Doctor Germán Vargas Lleras. Qué bueno tenerlo en nuestro programa. Muy agradecido. ¿Quiere un tinto, don Germán? No. Bueno, doctor Germán Vargas, usted nos ha pedido el favor de invitarlo porque quiere desde ya lanzar su candidatura presidencial con cuatro años de anticipación. Es decir, para el 2018. Claro. Si nos vamos a comprometer en este proyecto, nos comprometemos todos. ¿Y cómo se va a llamar su nuevo partido político? El nuevo partido. ¿El nuevo partido? ¿Qué nombre tan original? Nunca lo había escuchado. No existe. ¿Y hasta cuándo tienen plazo los interesados en unirse a su nuevo partido? Cualquier persona que desee tiene plazo hasta el 2 de febrero. ¿Y cuáles son los requisitos para entrar en el nuevo partido, don Germán? Tienen que asumir un compromiso y cumplir y ser leales y defender a su partido. Julio, usted tiene la dirección de la sede del nuevo partido de Germán Vargas, ¿no? Por supuesto. Carrera 13, calle 58. Muy bien, doctor Germán Vargas. Gracias por venir. Que le vaya muy bien. Feliz día. Muy gentil. Eh, Julio, llegó la hora de ir con nuestros oyentes. Esta es la W. 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 Hay otro oyente a esta hora. Jorge, ¿dónde anda? Eh, Julito, en Bogotá. Don Jorge, ¿cuál es su opinión? No, no, no tengo ninguna opinión, Julito. Tengo es un problema el berraco. Pero mire, cuénteme usted exactamente qué necesita. Eh, Julito, imagínate que no he podido salir del baño porque se me acabó el papel higiénico y no hay nadie en la casa que me pueda ayudar. Ah, caramba. Sí, Julito, esto es muy berraco y tengo una reunión importantísima dentro de media hora. Bueno, no me cuelgue, no me cuelgue, por favor. No, 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 Julito, no me deje esperando. Ayúdeme, por favor. Solo necesito un rollo de papel higiénico para salir de este aprieto. Cálmese. Ya nos ponemos a trabajar en eso. Gracias, Julito. Sí, si puede una vez envíame una caja con varios rollos para no tener que molestarte más. Cuente con ella. No me cuelgue para que me dé la dirección. No, 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 tranquilo. Aquí me quedo, pero apúrale. Gracias a nuestro oyente. Oígame, Julio, pobre oyente, ¿no? Muy de malas quedarse sin papel. Pero recontra jodido. Totalmente. Y antes de despedirnos, amables oyentes, los dejamos con Rebeca y su horóscopo para el día de mañana. El turno es para Acuario. Adelante, Rebeca. Para los del signo Acuario, están bajo mucha presión laboral, mucho estrés. Así que lo mejor es que mañana no vayan a trabajar. Mejor quedarse en casa todo el día en pijama, viendo películas. No importa lo que diga el jefe. Muchas velas blancas, verdes, moradas, azules, rojas, rosadas, anaranjadas, café y amarillas. Bienvenidos a Momentos WWW en el Tren de la Tarde. Maravilloso. Ay, muchas gracias. Gracias. No importa lo que digas. 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 No importa lo que digas.